El barrio del Gancho es una de las zonas que más sufre el problema de la ocupación ilegal en la capital aragonesa. Teresa Lorenzo, tú te encuentras delante de un edificio que ya ha pasado por esto varias veces. Sí, Silvia, es justamente este edificio que se encuentra a mi derecha, es el número 76 de la calle Pignatelli, un edificio que hace tres años fue desalojado porque hubo incidencias con la policía, pero hubo una persona que se quedó como inquilino pagando de forma regular el alquiler y de esta persona hace dos semanas ha salido, se ha mudado por motivos profesionales y nos dicen los vecinos que personas desalojadas de otro edificio, precisamente del que está enfrente, un edificio que hace un año sufrió un incendio y las personas que aquí vivían también de forma irregular fueron desalojadas y en estos momentos está totalmente tapeado tanto la puerta que está aquí a mi lado como las ventanas, está todo el edificio tapeado, pero dicen los vecinos que las personas que vivían aquí se han mudado justamente enfrente y que se han saltado tanto las alarmas anti-ocupa como las puertas gracias a que hacen, nos dicen, butrones en las paredes y por allí pasan todas las personas. Dicen los vecinos que se sienten inseguros y aunque el inmueble forma parte del plan Zamoray Pignatelli, un plan del ayuntamiento por el que está en fase de expropiación, todavía no se ha culminado este proceso y los vecinos piden soluciones en este impas porque aseguran que ocasionan problemas y se sienten inseguros. Gracias Teresa. Vamos a hablar con María. María es el nombre ficticio de una de las vecinas de la zona que va a ocultar su nombre y también su rostro porque le da miedo, esa es la tensión que se vive en esa zona. La saludamos ya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El edificio ya había sido desalojado en una ocasión y cuenta con alarmas anti-ocupas, pero aún así ha vuelto a ser ocupado. Sí, la noche del viernes al sábado avisamos a la Policía Nacional porque estábamos oyendo mucho ruido. Vino el de las alarmas porque tienen que venir habitualmente porque intentan ocuparlos, este y otros que tenemos cerca. Y la Policía Nacional, pues en vez de echarlo, dijo que como se habían quedado dentro ya, pues que nada, que los dejaba. Lo cual los vecinos estamos súper indignados, la verdad, muy, muy indignados. Porque no es que se metan ellos, que es una familia en este caso, es que de hecho en esta semana han tenido que ir desalojando ya más gente porque empiezan a invadir todos. Entonces, eso es una cadena. Ya nos ha pasado otras veces y, claro, si la Policía no nos ayuda, pues ¿a quién vamos a pedir ayuda? Precisamente, le quería preguntar, ¿eso acude la Policía con regularidad? Sí, 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 porque tenemos tres edificios cercanos que están tapiados, menos este porque había un chico viviendo legalmente hasta hace poco y como ellos se enteran de todo porque viven así, es su forma de vivir, entonces están enseguida esperando que algo se quede vacío para ocuparlo. Y como este edificio no tenía la puerta tapiada, aunque el resto de los pisos de ese mismo edificio y de otros cercanos están con puertas de anteocupa y con alarmas. Y cada dos puertes se están viniendo lo de las alarmas porque intentan entrar. Siempre la Policía acude y como los coge en el momento del delito, los echa. Pero la otra noche decidieron que los dejaban y, claro, esto es una rueda. Ya nos lo conocemos. ¿El ayuntamiento está en proceso de expropiar este edificio? ¿Ustedes consideran que cuando sea propiedad municipal esto puede terminar? ¿Va a cambiar esa situación? Vamos, en eso confiamos, en que una vez sean del ayuntamiento por lo menos tapiarán o si vuelven a ocuparlos, pues eso se desechará con más celeridad. Lo que pasa es que ya nos dijeron que, claro, que los procesos de expropiación llevan tiempo y, mientras tanto, hay que vivir así. Y es muy triste. Bueno, María, pues mucho ánimo y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.